Pues no tengo yo más información que esta, que es de dominio público y sí está aprobado de que ya no acabo ese operativo. Se hizo una investigación en Estados Unidos, no sé si esté vigente, también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón, de eso no hay duda, y que dieron el permiso. De esta investigación usted no sabe si hubo como tal en contra de Calderón. No, no sé si esté vigente, pero si en su momento se abrió un expediente, no sé si se mantenga vigente, si continúen investigando o ya le dieron un carpetazo, porque involucra a los dos gobiernos, no es nada más un asunto de la delincuencia. ¿Tendría que haber una investigación que de alguna manera involucra a estos dos gobiernos que participaron? Desde luego que sí, pero yo no tengo más información sobre esto. La fiscalía seguramente debe de saber qué investigaciones hay abiertas. Ya saben ustedes cuál es mi postura sobre los expresidentes. Dije que si en una consulta la gente decidía que se les juzgara, pues que se abrieran los expedientes. Entonces esa es mi postura. Lo que resulte otra cosa de la investigación que están haciendo en Estados Unidos. Le preguntaba sobre el tema de las decisiones de gobierno y la presión que puede haber o el poderío que puede tener estos grupos de crimen, pues precisamente por un hecho que vimos ya en este gobierno que fue el tema de la liberación de Ovidio. ¿Eso no respondió precisamente a la presión de un grupo del crimen? No, no, eso ya lo he explicado varias veces, pero no está de más que lo vuelva a exponer. ¿Qué sucedió? Había un grupo haciendo una investigación para detener a esta persona. deciden aprenderlo a mediodía en su casa y hay una reacción del grupo de la delincuencia y empiezan a movilizarse con armas de alto poder. Empiezan a agredir a unidades habitacionales de militares, secuestran a militares, se colocan en lugares estratégicos en Culiacán, interviene el ejército y hay respuesta y se pone en una situación muy delicada. Entonces, cuando me informan sobre cómo están las cosas, pues pienso en la vida de las personas, de la gente y doy la instrucción de que lo nivelen.